El paso de un caracol por esta tierra Profundo Por qué no, si está bonita mi amor A ver Bastante despacito gordo Oh my gosh mira está volteando Es que veo un elemento extraño pues Todos estos son sus ojos Estos son sus ojos Oh my gosh Please stand up, please stand up Estos son tus ojos No es que está con una vuelta negra ahí Si, estos son sus ojos Estos son sus guitos y abajo son sus antenas Eww, eso es gross ¿Por qué es gross? Me parece la cosa más linda del mundo Si yo tuviera los ojos ahí tal vez ¿Y cómo vería? No, que los tuviera en su cabeza ¿Dónde tienen que estar? ¡Ay la cabecita! ¿No sería extraño que tendría orejotas? ¿Por qué se está acercando a nosotras? Porque está con... está este... Está oliendo el piso, mira O algo así, no sé No debería estar acercándonos a nosotras, caracolito Caracolito Oye, mira, que es el ocaso Ay, cosita, me muero ¿Estás serio? Oh, sí, estás bien aquí, caracolito A ver, pega tu nariz ahí a la del caracolito Para sacar una foto de ahí No, ahorita se va a subir a mi dedo, lo sé Oh, Dios Sí, estoy en serio Sí, estoy en serio ¿Es demasiado inocente o...? Sí, es muy inocente, es muy este... Está comiéndose mi dedo, según él ¡Ah! ¡Veo sus dientes! ¡Eso fue horrible! ¿Qué? ¿Lo sentiste que te mordió? ¡Sí! ¿Por qué me muerde? ¿Qué hace? ¡Qué fue horrible! Ok, ¿y tus impresiones? Me morí un caracol, genial ¡Qué asco! ¡Bes sus dientes, maldición! Oye, primer caracol que se defiende de un humano ¿Vamos?